Pelota que va tomando la venta de la cancha, Jonathan Raquel por derecha, Vire para que la tenga da Silvera, coloca al centro, Riva la pelota, la bajó Rivero, por izquierda llega Ramos, ahí está Juan Manuel para meter otro centro, contra le lo descarga, corta atrás para vender, Vende si la pelota, la pone bien en el área, Vire para Guala, por izquierda para Ramos, triángulo bien Peñarol, porque revestamos, va al centro, ¡ay! Quería Rivero, sacó justo a media, el remate, ¡un gol! ¡Gol! ¡Peñarol! ¡Peñarol, Peñarol, Pedro Milance! ¡Gol de Peñarol! Pedro Milance abre la cuenta empaizando en el litoral del país, el despeje defectuoso cuando luchaba Riva Rivero, con una pelota se ensuciaba en el área, la limpió, la dejó limpita, allí Pedro Milán para clavarla junto al posto derecho, tras el rebote reitero, buena triangulación de Peñarol, el centro fue de Ramos, no pudo Rivero, sacó Heredia, quedó Milán, remató con la de palo, mira vos, primer gol en el primer equipo de Peñarol para Pedro, Milance el gol, uno para Peñarol, cero para Plaza Colonia, buscando un lugar en semifinal de Copa Furuguay. ¡Golazo de Cololo! De la manera menos pensada, porque un remate de afuera, uno dice, bueno, si le queda a Lozano, si le queda a Méndez, le quedó a Pedro Cinco de Oro Milance, es que Peñarol se lo sacó con la llegada de este lateral. Pedro, un gol bárbaro, un golazo, ¿por qué? Por la impronta, por entrarle de primera, por la sorpresa, sin acomodarse, le dio como venía, todo eso es el mérito de un remate que sale algo mordido, pero va justo al rincón. De primera, como venía, con sorpresa, Pedrito Milance termina abriendo un partido que tenía ocho candados. ¡Fútbol por Carve! ¡Señora, sí señor!